¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Qué pena lo que vimos hoy en el equipo de la América. Volvió a ser el equipo vulgar, corriente, golpeador, correlón, sin idea, que recargaba mucha de su responsabilidad en el joven Lainez. ¿Dónde está el pie veterano del equipo América? ¿Dónde está la calidad de los jugadores de la América? ¿Dónde está ese equipazo que en teoría tiene el equipo América? Hoy fue vapuleado por el Puebla, tres por uno, el gol de la América, por cierto, un golazo que anotaron prácticamente en el último minuto de juego, pero durante todo lo que es el proyecto del partido, el equipo de Puebla le puso un baile a la América impresionante, le dio toque en muchas ocasiones, y me da mucha pena, pero hay que repetirlo, hoy el América fue un equipo corriente y vulgar, más allá del resultado, más allá de perder o ganar, más allá de calificar o no calificar, el América no puede jugar tan mal, no puede dar esa cara el América con la nómina que tiene, me parece que se está contagiando de la forma de trabajar y de ser, de un hombre que desde la línea les grita a todo mundo, a los árbitros, a los rivales, a sus jugadores, pero que no pone orden, que no pone lo que tiene que poner un equipo como en América, calidad e inteligencia, vulgaridad y corriente, hoy las características de la América que